¿Qué pasó? Nos estaba haciendo la zanja nomás Con la pinche hueca de... La otra estaba atrás de mí en el super aeropuerto Y tenía todo lo que ella compraba aquí, güey Compraba pasos de hueso Carne, compraba repollo Agua y luego ya Hacía un caldo de res, hacía un caldo de res Y todo eso tenía, yo estaba pagando enfrente, güey Diez pinches pedazos de salchichón Y eso olía puro pinche cebo, la pinche salchicha, güey Y no te la comió Y todos los hijos de su pinche madre se estén a ponerle a decirle que se llama Bolonia Ah, salchichón, bolonia, güey Sabes que encabronado Se vino el pinche perro bigotón ese que se lleva mis tenis Sí, mon Estaba más chiquitillo, güey, estaba bien curiosillo, güey Y nos vamos a ir a los pinches bigototes, güey Levantaba las cejas para ir para abajo, güey Le aventé la salchicha, güey Un pinche mordido, güey, se la jamó toda O sea, ya, güey, pues tenía hambre, güey Saló caminando hasta brincaba, güey Bien bule, güey Fíjate, güey, feliz y contento Porque él es animal, me dio a entender que él es un can Le vale verga Mientras tanto, esta pinche pendeja, ¿qué? Allá, güey, en la Acacia, en la Sarabia Con Tercer Milenio Y sus pinches portales eligiendo para dónde ganar Sabiendo que está con vida yo Y ya se supo toda la verdad Pues qué culera, güey Sí, pues sí Nadie, nadie va a hacer nada, nadie Rodeado entre ciudades y planetas como estos De pura pinche Pues desde la barda para quien quiera que vea, güey Todos no tienen vida Y les vale verga seguir apareando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!